De sentimiento y de dolor. Con nostalgia, emocionados y recordando los mejores momentos vividos en la hermandad antes de la pandemia. Así se encuentran ahora mismo los miembros de la hermandad de Santa Cruz, que se apresuran para tenerlo todo preparado a tan solo un día del miércoles santo, momento en el que regresarán a las calles. Tras dos años sin poder salir, esta hermandad está mirando al cielo y ultimando cada detalle para poder salir este miércoles santo. Recuerden que nosotros aquí en 12ETV les ofreceremos el directo de esta tradicional y singular procesión que sale el miércoles santo desde el barrio de Santa Cruz. A parte la salla nueva del cautivo, del cristo cautivo, porque nos quedamos sin 25 aniversario hace dos años y luego el descendimiento es su 75 aniversario el año pasado y también fue el 75 aniversario de la hermandad, de la refundación después de la guerra. Por tanto, esto son un montón de ingredientes para, como tú decías, no perdérselo. El casco antiguo es protagonista de la procesión más singular y folclórica de la ciudad, que merece la pena no perderse por su peculiaridad y espectacularidad. Porque cada año Santa Cruz es distinto. Ahí tenemos cinco bandas, hay marchas impresionantes, donde se puede ir música, por ejemplo, de Semana Santa muy buena, de mucha calidad y luego los tronos, pues cada año hacen cosas nuevas y hacen historias nuevas y entonces yo creo que no se lo deben de perder porque siempre hay sorpresas, siempre hay, este año es el 75 aniversario, van a haber sorpresas, entonces creo que debéis verlo por eso. 12TV les ofrecerá la retransmisión de esta procesión en directo desde el barrio de Santa Cruz.